Hoy, pues hablando de que los ministros y todo el aparato que imparte justicia, muchas veces se van a aplicar la ley, como usted lo ha mencionado, más no la justicia. Hoy se van a reunir con la esposa de Israel Vallarta, personal del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Nada más para mencionar lo que muchas veces ha sucedido en este procedimiento, porque no es la primera vez que se reúnen en este sentido, es que Israel Vallarta fue detenido en el montaje, que ya todos conocemos, por García Luna, por Lórez de Mola y bueno. Sin embargo, en ese montaje se ve claramente que lo están torturando para obtener la declaración. Cuando se dan cuenta los que impartían justicia que no iban a poderlo procesar, porque se ve claramente que está siendo torturado, lo que hicieron fue hacerlo permanecer en prisión como fabricando más delitos, una carpeta nueva con fechas anteriores para poder justificar de que ya había una averiguación previa. Entonces, yo tengo un documento que nos hizo llegar Israel Vallarta, una carta para que usted la pueda leer, también un audio que nos envió, se lo entregó a Jesús o a Leti y con todo gusto nada más eso. Sí, este caso se va a seguir atendiendo. En efecto, por una de esas denuncias ya él debería de estar en libertad, pero sí hay otras, que es a las que haces mención. Ahora que hice una gira por la Ciudad de México, una simpatizante compañera de él me planteó el tema su esposa y le pedí a Adán que lo atendiera y lo está atendiendo y se va a resolver este caso. O sea, son de los asuntos que no vamos a dejar sin atención, vamos a ir al fondo. Porque cuando menos la prueba de que fue golpeado es evidente, o sea, es de dominio público, hasta la podríamos poner ahora, no tienes esa prueba, debe estar en las redes, pero en las redes donde está hablando y le están… Sí, sí, es público, de esos montajes que armaban. O no lo pasamos, nada más que ustedes… o que la gente lo sepa, pues, que lo puede encontrar en las redes, es seguro que esté ahí en las redes, o no está. Es cuando se hace el montaje de televisión que los detienen, también a la señora francesa. Si no, lo dejamos, pero sí es importante porque a lo mejor mucha gente no lo ha visto. ¿Qué pasa con la comunicación en México y en el mundo? Es muy difícil de que baje, de que permee y a veces pensamos que todo mundo ya está informado. No, es muy difícil, puede ser incluso una noticia muy fuerte, muy difundida y hay un 20 por ciento de la población del país que no se enteró. Por eso, estamos hablando de noticias muy difundidas y un 20 por ciento no sabe. Por eso, también no hay que estar pensando que sólo las redes sociales, sí se ha avanzado mucho, pero todavía su alcance es limitado. Y las radios, las estaciones de radio, lo mismo, incluso la televisión, los periódicos están en una situación muy difícil porque ya no se lee el periódico como antes. No deja de haber la costumbre, a mí me gusta, a lo mejor por los años, pero ver un periódico, pero ya eso para los jóvenes. Entonces, si hay que repetir… El otro día me decía alguien algo interesantísimo, que se los voy a dejar a ustedes de tarea, para ver si nos ayudan. ¿Sí está? A ver. Nada más para contextualizar. Esto era… Esto era en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto. ¿De quién era? Calderón. Calderón. Y estaba García Luna y era Loret de Mola. Ahi está. ¿Se duele algo? Sí, se le lastimaste… Usted me pegó. Perdón. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No lo conozco ¿Hay un menor de edad? ¿Sí? ¿Dónde lo secuestaron? ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste ahorita en la edad? Usted me pegó Perdón ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? Nada, señor ¿Quién me pegó? Nadie, señor A ver, explíquenme ¿Quiénes son las personas? Eso es Ah, me van a ayudar porque Ya ven que hay a veces como periodos de amnesia Cuando no le conviene a los Que se sentían los dueños De México Y me estaban diciendo Que hubo un encarte En el New York Times Fíjense Para que no crean que nada más es el Reforma En el New York Times Hablando Maravillas De García Luna No, en su momento Queda Como Batman Como Batman Pero en el New York Times Vamos a ver si lo encontramos ¿Sí? Y lo ponemos Para que no se esté pensando Que la gran prensa No se mete A defender Intereses creados O que no se alquila O que no se alquila Ese es un buen ejercicio Porque pues antes Eran Intocables No se podía tocar Al intocable Parte de los cambios No sólo en México En el mundo Tienen que Llevarnos A La transparencia Que es una regla de oro De la democracia Y que esos periódicos Ofrezcan disculpas Hagan autocríticas Que no caigan en autocomplacencia Y que desde luego No rectifiquen Que no repitan El mismo periodismo En otros tiempos Pero bueno Ahí queda eso